hola bienvenidos este es el vídeo de la semana 10 podrán pensar porque me veo rojo bueno antes de empezar el vídeo y contar lo que sucedió en esta semana el punto es que ahora que quise editar el vídeo las tomas para hacer el vídeo de la semana 10 me di cuenta que elimine el vídeo introductorio y el día lunes lo elimine por error entonces me ha tocado viniendo de los callos volver a grabar este vídeo de introductorio porque los había eliminado bueno pero el domingo y el lunes que hago voy a la iglesia los domingos y como resumen el lunes estuve picando raíces y lavando vícreas ahí en hematología bueno ya diciendo esto ahora sí volvemos a donde todavía no estoy rojo ahora martes me tocó venir acá primero empecé allá en hematología en el laboratorio estaba picando raíces pero llamó el ingeniero con el que quito los datos que me necesitaba para resumir unas cosas entonces dejé allá y pues me prestaron podríamos decir acá ahora mismo estoy en la oficina y voy a estar todo el martes digitalizando datos y estos días no voy a poder correr por lo menos esta semana ni la otra porque como perdí los tenis bueno no los perdí se me arruinaron del todo ya estoy esperando para poder comprar los nuevos pero igual puede ser ejercicio en mi casa bueno voy a seguir trabajando porque tengo que resumir datos todo el día y gráficas ya por ese término el trabajo estuve todo el día resumiendo desde las 8 pues ya mañana voy a aplicar pero ya por hoy ya determinó sólo que tengo que ir a tener una mesa que le regalaron a mi mamá y llevarla para la casa y también alistarme porque los martes hay culto es que ya me voy para la casa pues ahí les sigo contando qué sucede bueno ese termino el culto ahora toca ir a descansar porque mañana me toca ir a picar raíces y hasta el viernes me toca volver a digitalizar datos así que al rato bueno gente hoy es miércoles ya volví a estar en el laboratorio porque no hablado conmigo pero según tengo entendido voy a estar dos días resumiendo datos y tres puede estar acá en el laboratorio el viernes puede estar otra vez resumiendo datos no sé si es por mientras o así va a ser bueno al final los jefes no ha hablado conmigo hoy lo que después de picar raíces de piña todo el día picando raíces y al final lavar píqueres y me amo un vecino que necesitaba que le hiciera un flete de mover unos barriles con agua ahorita a las 5 de la tarde así que voy para allá el punto es que ellos suben los barriles y como a veces hay escasez de agua aquí en la colonia ya he hecho este trámite dos veces entonces lo que necesita de por el carro porque están moviendo tanta cantidad de agua de un solo es más complejo así por falde o cosas así entonces sube los tres barriles lo conectan a una bomba que ya tiene un pozo luego de ahí traen el agua llena los barriles y igual tienen una bomba en la otra casa donde mueve el agua para agilizar el vaciado de los barriles así que ahorita lo tengo que esperar que lo llenen moverlos y volverlos a vaciar y listo como ya llegamos aquí donde tenemos que venir a los barriles igual vuelven a utilizar una bomba y la conectan el problema es que una de la tubería estaba rota desde que la conectaron y empezó a tirar el agua y tocó ir a traer otro tubo para volver a conectar y ahora sí vaya que otros hay atrás mías peleando entonces sólo tengo que esperar que lo vacíen el carro que ahí están y me voy para la casa a descansar y les sigo contando mañana que sucede y así y así están los parriles llenos de agua hoy es jueves ya salí del trabajo hoy que hice todo el día picando piñas porque ya se cerró el ciclo de banano y picar banano es más fácil la verdad el de piña traza más y el cuchillo pierde más rápido el filo ahorita que ha salido aquí para la maxi defensa porque voy a comprar unas galletas que estuve comprando aquel día y ya se me quedé sin ellas son bien ricas además me ayudan para el receso de las tres y el punto es que ya quitaron el uso de la mascarilla obligatorio supuestamente aquí en el país pero como aquí las cosas se hacen a veces es un poco tarde vamos a ver si podemos pasar sin mascarilla o no pues me dijeron que no aunque les dije que había estado del gobierno la derogación de la ley dijo que no que aquí no sé dónde aquí en el país o en otro lado aquí todavía no está aprobado o aquí funciona de otra manera así que me tocó andar con mascarilla a veces hacen las cosas como quieren en el país la verdad pero bueno importante es que ya encontré las galletas bueno ya compré mis cosas y galletas ahora sí que ya me voy ya me voy para la casa y ahí me no les digo contando ya me envían el lugar y me no me toca ir allá a resumir datos otra vez porque es martes y viernes resumir datos y luego los días restantes pica raíces bueno gente hoy es viernes y como les dije sólo vengo a resumir datos el día de hoy hoy si no voy a estar allá en el laboratorio voy a estar aquí resumiendo datos hasta las 4 de la tarde que termina el día todavía no me han dicho nada la verdad de cómo hacer el trámite de cuántos días por estar allá o cuántos días pasar acá pero lo que dice es que voy a resumir datos y a ver bueno voy a seguir resumiendo datos para terminar por hoy y mañana ya ya me enezado de lo bueno a descansar ya salí de trabajar ya por hoy por esta semana ya se terminó el trabajo ahora sólo toca descansar pero les quería contar que mandé a comprar unos tenis con una hermana de la iglesia amiga que anda en los estados pues ahorré un poco y me compré unos tenis lo importante es que ya tengo tenis y lo tengo que esperar que ella venga para estrenarlo y empezar a correr así que cuando lleguen los tenis lo voy a mostrar bueno ahora sí hoy es sábado ya va a terminar este vídeo pronto y les quiero contar que me tocó venir el estado al trabajo pero el signo a trabajar sino que entre unos documentos que hay un ingeniero que me llamó y medio que necesitaba que lo apoyara para digitalizar estos datos y que me va a estar dando información así durante un tiempo para estar digitalizando para estar digitalizando y trabajando en la casa los fines de semana también no hay luz hoy sábado 11 de marzo no no hay luz ni energía no hay energía eléctrica aquí en la ciudad todas las empresas decidieron retirar la energía hasta las 5 de la tarde así que este vídeo imagino que lo voy a editar temprano porque como no hay energía voy a aprovechar y también mi hermano está cumpliendo hoy me imagino que lo van a hacer un pequeño festejo ahora si voy para la casa a trabajar en esto y hacer el vídeo bueno como les dije mi hermana estaba cumpliendo años así que le hicieron una comedera familiar así que espero que hayan tenido una buena semana y que esta que viene iniciando sea mejor así que espero que les vaya bien y que se suscriban si desean que le den like que comenten así que cheque bye